Y es el abogado del diablo, viste tú. Quieres saber más de ti. Y es por eso que hoy estás aquí. Acción con Franklin Tenorio. ¿Cómo estás Franklin? Bueno, yo bien. Contento, contento. Normalmente el deporte siempre me ha dado alegría. Y esto hoy en día trato de reflejar esta situación en todas las personas que encuentro, que dirijo, que comparto. Las bondades del deporte. Entonces me ha dado energía, me ha dado vitalidad, me ha dado ese plus que necesitamos los seres humanos para el día a día de nuestras actividades. Pero bestia, ¿cuántos años tienes? Yo estoy con 54 años. Eso es lo que iba a decir. Yo pensé que eras 51. Pero te ves exagerando unos 40, 42 años. Te ves súper, súper joven y parte de esto estoy 300% seguro que debe ser gracias al estilo de vida que llevas. Definitivamente es eso. Y gracias, Paul, porque en la teoría del entrenamiento y cuando tú haces deporte, siempre te dicen eso. Que cuando tú practicas deportes, la edad cronológica se te disminuye en unos 10 años aproximadamente. Entre 8 o 10 años. Entonces la apariencia te da esto. Y obviamente he tratado de aprovechar esos 8 o 10 años con mucha energía. Antes ganando carreras, hoy ganando más amigos, más comunidad deportiva y motivando sobre todo esto, que el deporte para mí ha sido lo más hermoso. Te ha cambiado la vida definitivamente. Me ha cambiado la vida y siempre digo que si yo volviera a nacer, pues igual seguiría siendo deportista. ¿Cómo es el día a día tuyo, Franklin? Tengo entendido que eres de esos madrugadores, que eres del club de las 4 de la mañana por poco. Pero ¿cómo empiezas? ¿A qué hora te acuestas? ¿Qué haces en las noches? ¿Cuál es tu rutina antes de dormir? ¿Qué es lo primero que haces al despertarte? ¿Cómo llevas tu estilo de vida para mantenerte siempre a tope? Bueno, cuando era deportista era como un ejecutivo moderno. Y hoy me veo así. Con la diferencia de que hoy me despierto a 4 de la mañana porque mis alumnos a las 5 de la mañana ya están despiertos. Y empezamos el entrenamiento a esa hora. Trabajo con grupos de personas de profesionales, amas de casa, ingenieros, arquitectos, médicos, profesionales, que están buscando la excelencia, algo que me impulso en mi carrera deportiva. A ser bueno o bueno en buena lead y a buscar el éxito con la preparación, con la dedicación, con la disciplina, con la constancia. Eso marcó este punto de vista de sobre todo conmigo, con Franklin Tenorio, el que pueda dirigir, pueda orientar, pueda guiar la comunidad. ¿Qué haces en las noches? Me invento que ya te vas a dormir. ¿Qué es lo último que haces? ¿Tienes alguna rutina, algún específico que haces siempre antes de dormir? ¿Dejas de ver el teléfono una hora antes? ¿Cómo te preparas para dormir? Normalmente trato de conectarme un poquito en redes sociales porque en el transcurso del día es un poco difícil por mis múltiples actividades. Y entonces trato de enterarme un poquito, sobre todo con temas, porque soy un ecuatoriano convencido que nuestro país va a tener días mejores. Hoy no la estamos viviendo bien. Sí, pues antes de grabar estábamos hablando de este tema de la delincuencia que está, pero... Sí, definitivamente está terrible. Pero bueno, yo trato de conciliar mi sueño, descansar porque también tengo que despertarme temprano. Y sobre todo aprovechar el descanso para cargarme de energía y volver a trabajar y seguir con las personas que necesitan la asistencia técnica, la asistencia, sobre todo la parte motivacional que es en el grupo de corredores que... Mi club y el grupo de corredores que siempre igual... La comunidad en general que me pregunta qué haces, qué no haces, cómo te cargas de esta misma energía, cómo afrontas los días, el día a día de ti y de los problemas psicosociales que tenemos. Así es. ¿Y cuántas horas duermes? O sea, me imagino que le debes dar mucha importancia al descanso para recuperarte. ¿Cuántas horas duermes tú por día? Sabes que yo, Paul, añoro la vida de deportista profesional, de deportista élite, porque me desconectaba y bueno, soy de la generación de que... Y justo hoy hablaba con unos alumnos, con la doctora Joana Rojas, y comentábamos de esto, porque ella está yendo al Maratón San George en Estados Unidos, y decía esto, digo, que es totalmente diferente el mundo en el cual como deportista profesional tenía otro estilo de vida. Totalmente conmigo lograba... Digo, soy de la época en la que no había tanta tecnología, no había los teléfonos, y yo me concentraba en la lectura, en libros, practicaba yoga, hacía meditación, me iba a las montañas a hacer la parte práctica y me desconectaba del mundo. Entonces, lograba conciliar el sueño, pero profundamente ya 10, 10 y media de la noche estaba dormido hasta las 6 de la mañana, que yo normalmente entrenaba a las 8 de la mañana. Ahora es muy complicado hoy que me considero que con mi empresa, que da asesoría deportiva, organiza eventos deportivos, da entrenamiento deportivo, hace consultorías en el plano deportivo, soy coach, soy motivador. Entonces, esas múltiples actividades han atraído más mi tiempo, pero eso me hace que en ciertas horas del día incluso me conecte, pero sobre todo para leer temas de interés, temas que están pasando hoy en el día a día, porque el entrenamiento deportivo también es eso, la parte motivacional es eso, no ha muerto, siempre hay innovaciones, siempre hay cambios, siempre hay, nosotros en el deporte para mejorar un segundo tienes que entrenarte por lo menos unos 3 meses, 6 meses, un segundo. Wow. Entonces, y por eso es que claro, yo entiendo que con mis dirigidos, con mi club, con las personas a las cuales doy asistencia, que debemos aprovechar al máximo los tiempos que tenemos para seguir siendo muy eficientes. Entonces, trato a lo posible de dormir a las 11 de la noche para ya a las 4 de la mañana estar despierto. Uf, bien, súper, súper bien. Y lo otro que también debes darle muchísimo énfasis, he podido ver en entrevistas y en espacios donde has podido expresarte y compartir todo lo que haces, hablas muchísimo de que no eres tanto de suplementos, sino que más bien la nutrición y la alimentación que tienes es la manera que tú tienes de suplementar a tu cuerpo y de estar siempre con todos los aminoácidos, vitaminas y todo lo que el cuerpo pide en el día a día, lo haces a través de alimentos. ¿Esto es algo que todavía lo haces o ya has empezado a tomar decisiones de manera de algunos suplementos que te ayuden? Bueno, definitivamente yo creo en el Ecuador. Aquí en Ecuador, el mismo hecho de vivir en altura, tenemos productos de excelente calidad de contenidos de proteínas, de hierros y eso hace de que nos sintamos en otra dimensión. Yo sigo confiando en la nutrición, en los alimentos, en la alimentación sana para estar saludables, acompañar cuando hacemos ejercicio, cuando estamos estudiando, la parte mental, académica, te sirve completamente. Realmente, sabemos los estudios y eso sí estoy consciente de que hoy en día, por ejemplo, y justo hoy ya platicamos con, porque es de las mejores hematólogas, la doctora Johanna Rojas, conversamos con ella porque ella va a correr este maratón, te decía, decíamos de que por ejemplo las megadosis de vitamina C que te promocionan tanto, la vitamina C. El cuerpo las termina eliminando cuando orinas. Exacto. Entonces decía, tú pagas 60 dólares, 50 dólares, 45 dólares, cuando total vas al baño y haces una orina de 50 dólares. Entonces, es como que mejor si yo consumo unas frutillas, consumo el kiwi, la naranja, entonces y otras frutas que tienen contenido de vitamina C. O lo mismo, por ejemplo, que cuando un deportista o una persona, no tanto que sean deportistas, pero que alguien que sale a caminar en el parque, está unas dos horas jugando con su familia, con sus niños, con la familia en general, desgasta mucha energía y está cansado. Qué chévere que mejor se pueda comer, no sé, de 340 gramos de carne, de filete, acompañado de ensalada, un jugo de fruta natural, evitar los azúcares, el azúcar nada más que sea natural, entonces es de las mejores proteínas y que viene a reconstituir el desgaste psicológico que tiene la actividad deportiva. Tienes en tu club, en el club Franklin Tenorio, mucha gente que llega tal vez desde cero, pero tienes gente que llega porque está tal vez buscando cambiar de estilo de vida, bajar de peso, o todos llegan con esta curiosidad de entrarle al atletismo, a correr, al deporte, por mejorar su salud y su estado de vida, o también llegan con un objetivo, necesito que me ayudes a bajar de peso, Franklin. Sí, me ha pasado de todo con el club, bueno, he trabajado desde más antes, ya me preparé yo mismo para llegar a dos Juegos Olímpicos, y luego de esto me dediqué ya a hacer el otro paso que clasifiqué a chicos a Juegos Olímpicos, a deportistas, a los Juegos Olímpicos, ya clasifiqué a Londres, a Río, y cuando tomo la decisión de hacer el club, el Tenorio Team, entonces todo el mundo asociaba que la carrera era solo, el entrenamiento deportivo que ofrecía, era solamente enfocado en atletas de élite, porque claro, cuando lo hacía de élite, era calladamente un trabajo silencioso, un proceso que invertí recursos, pero que al mismo tiempo me siento complacido, porque demostré capacidad como deportista, como técnico, y cuando asumo estas responsabilidades ya como Tenorio Team, haciendo la otra parte, porque tengo profesionales que están enfocados en el conocimiento de mejorar también, entonces es un mundo totalmente diferente, entonces, y ahora ya el concepto, saben de que es entrenamiento deportivo para personas que quieren bajar de peso, para personas que tengo alumnos que es más, no les gusta competir, sino vienen por sentirse saludables, por cargarse de energía, por tener esa vitamina que le da el deporte para resistir la larga jornada laboral que se tiene, sobre todo también igual cuando son amas, madres de familia, mamás, que igual están cansadas, y que tienen sus hijos pequeños, y que les absorbe toda la energía, y que no tienen esa energía, dicen a veces ya no avanzo con mis hijos, pero al encontrar en el deporte también ese equilibrio para tener energía y poder seguir disfrutando de sus hijos, entonces tenemos esto, y tengo igual deportistas que son como te digo, son ejecutivos, son ejecutivos modernos que yo les llamo ahora, que buscan ese complemento, porque, y la diferencia mía tal vez con mis demás compañeros entrenadores, es que como yo buscaba el éxito, llegar a Juegos Olímpicos, implica una dosis de, disciplina total, de disciplina total, entonces siempre les enfoco a ellos, digo, digo doctor, digo, pero si no tiene pacientes, digo, tiene que dedicarse un poquito más, ¿por qué? digo, porque impulsado por el deporte, tiene que superarse para que, o sea, digo, o sea, en esto no les bromeo, les llevo de una vida divertida, jovial, a mis alumnos, de tal manera que le digo, doctor, con esto, digo, imagínense sus conocimientos, van a ir más arriba, ya no van a ir al médico de la otra esquina, si no van a venir donde ustedes, le van a buscar, eso es lo que me impulsó el deporte, a buscar la excelencia, no seré medallista olímpico, no seré medallista mundial, tengo cuarto lugar en Juegos Panamericanos, 25 lugar en Campeonatos Mundiales, puesto 51 en Juegos Olímpicos, aquí en el país has ganado un montón de competencias, exactamente, entonces, pero siempre la tendencia era eso, a no rendirme, y obviamente habían frustraciones, como puede tener cualquier profesional, entonces, estamos enfocados con eso, entrenamiento deportivo, más motivación, para seguir buscando el éxito, eso es lo que ofrezco. Es que es hermoso, porque en el deporte, yo creo que, como bien dices, es una perfecta analogía para la vida en las personas, porque te enseña justamente lo que tú dices, a superar obstáculos, yo creo que la gente muchas veces, cuando está sin algo que los saque de esa zona de confort, sin algo que los empuje, que los provoque a salir de lo que ya están acostumbrados, empiezan a entrar en falta de autoestima bajo, muchas veces en depresión, muchas veces en encontrarse sin sentido, sin saber qué hacer, y es esa falta de tener un objetivo, entonces, lo lindo del deporte, me invento en tu caso, dices, voy a correr una maratón, entonces, tienes desde ya un norte, y una cantidad de kilómetros, que sabes que vas a correr, y en tu caso, me invento, llegas a dos horas diez, que es tu récord, pero tienes eso, desde ya un objetivo a cual llegar, entonces, muchas veces las personas, se encuentran en un punto sin un norte, sin saber hacia dónde ir, y esa falta de objetivos, es lo que los hace estar perdidos por la vida, en cambio el deporte te enseña eso, y te enseña como estábamos hablando, el poder de la disciplina, que yo creo que, es lo más importante, y tú que de cierta manera, también eres aparte de coach, eres motivador, como dices, creo que es perfecto a ti, hacerte esta pregunta, porque yo siempre tengo esta teoría, me encanta repetir, peor que disco rayado, que la disciplina, va a superar siempre a la motivación, la constancia, porque si bien la motivación, es importante para muchas personas, pueden ser, estar en un círculo vicioso, a través de la motivación, como que voy a ver en YouTube, un video motivacional, se acaba el video, y les dura como diez minutos, y después ahí quedó, en cambio la disciplina, es hacer las cosas, que tal vez no son tan sexys, o no te gustan, todos los días, o sea como que solo show up, estar ahí, y hacerle, y ese pequeño incremento, de un por ciento diario, con los años, se va a ir acumulando, y vas a lograr grandes cosas, ¿tú crees que realmente, la motivación, le gana la constancia, o viceversa? Yo te doy la razón a ti, Paul, o sea y, tal vez no porque estemos, sentados aquí, con esta nota, pero definitivamente, la disciplina, le gana la motivación, porque la motivación, como tú dices, es un así, es como un baño de agua caliente, o sea sales, y al siguiente día, igual te va a tocar entrar otra vez, y dura un ratito, es lo que yo siempre les hago hincapié, a mis alumnos, y a las personas, y en el foro que estoy, siempre les digo, de que la motivación, o sea es bonito, lees frases, escuchas frases, ves videos, hoy en el mundo, hay tantos motivadores, hay tantos coaches, que claro, uno dice, wow, increíble, y lo postea, lo pone en sus muros, lo pone en sus redes, y al ratito, son vacíos, no tienen nada, y lo pierden completamente, pero llega un viernes, y nos olvidamos, que sabemos correr, que tenemos responsabilidades, más allá de lo que a lo mejor, no estamos visualizando, que por eso, yo si digo, que la disciplina, te da muchos factores, te da el plus, para que seas la persona esta, que necesita la sociedad, el ganador, el ganador, en buena ley, porque la disciplina, te hace ir mucho más allá, de la motivación, porque tienes que renunciar, a muchos factores, con la disciplina, como acostarte temprano, al ir seleccionando, sitios, lugares, personas, escenarios, donde tú puedes, hacer tus actividades, entonces, eso realmente te transforma, y te eleva tu ego, que al final, eres tú mismo, un gran motivador, porque, porque eres un bendecido, primero, porque ya tienes vida, luego, porque vas teniendo estos factores, que te van ayudando, en el crecimiento, y la sociedad, como tal, te has involucrado, por temas educativos, afines a lo que tú eres, o tal vez, por tradición, por herencia, de tus padres, dices, quiero ser médico, mi padre, fue ingeniero, fue arquitecto, todo ese tipo de cosas, ha hecho de que, de que la disciplina, sea un factor determinante, para poder transformarse, en tu caso, la disciplina, no es cosa menor, como bien dijiste, y con mucha humildad, pero, o sea, yo creo que es importante, hacer hincapié, en lo que has conseguido, porque no es fácil, o sea, acabas de decir, ah, sí, estuve en dos Juegos Olímpicos, o sea, como que fuera cualquier cosa, cuéntanos un poquito, de tu experiencia, como atleta olímpico, haber clasificado, esas olimpiadas, haber competido, esas olimpiadas, y todo, lo que tuviste, como bien dices, que dejar a un lado, para poder estar, en esos Juegos Olímpicos, que no más pasó, en tu vida, en esas dos ocasiones, bueno, definitivamente, yo me siento, que estuve en cuatro Juegos Olímpicos, aunque existía dos, el uno, por culpa de la dirigencia deportiva, que siempre lo digo, me dejaron afuera, ya con un mes antes, con las maletas, con los uniformes, porque no me inscribieron oficialmente, eso de la época, del año 99, cuando todavía no había, nada de WhatsApp, apenas el correo electrónico, no pudieron sacar, mis datos, oficiales, para poderme inscribir, la negligencia, pero bueno, es lo que yo le llamo, por ejemplo, una crisis, un fracaso, en la cual, yo de ahí me, como el ave Fénix, renací, porque bien era para mí, colgar los brazos, y decir, bueno, el sueño de todo deportista, es llegar a Juegos Olímpicos, tuve que trabajar, cuatro años, para poder llegar, a mis primeros Juegos Olímpicos, ¿de cuáles estamos hablando? ¿en qué año pasó esto? iba a ir con mi hermana Marta, a Sidney, en el año 2000, y luego, pues igual, como te digo, y de ahí venía a Grecia, en 2004, en Atenas, Grecia, y luego fui a Beijing 2008, entonces, es un proceso largo, es un proceso, en el cual, como decíamos, hablamos de la disciplina, del renunciar a ciertas, ciertas cosas, que no te suma, a ti, incluso acá, como yo te decía también, igual, que aprendes a ser selecto, para ti, sí, y pero no por, no por temas de, de mezquindad, de egoísmo, sino porque, en esto también, tú aprendes a que lo que no, no suma, que no reste, que no reste, y eso no va contigo, y eso aplica para todos los órdenes de la vida, sobre todo con, si yo digo, yo igual, he admirado a tantos deportistas, a tantos coach, que siempre están igual, orientándonos, guiándonos, o descubrieron estas otras facetas diferentes, entonces digo, tenemos que ir con esa tendencia, en ser los mejores, de las experiencias hermosas, que tiene el deporte, es como ahora veo, a mis dirigidos, y en mis dirigidos, no es que solamente, lo limito solamente a mí, sino porque, por medio de ti, Paul, voy a llegar a todo el país, a varias partes del mundo, y van a saber de que, el deporte simplemente, te inspira a ser mejor, es por esto, porque entonces, por eso digo, es como cuando, tú ya tienes un título académico, y dices, no, me falta algo más, quiero hacer una maestría en esto, termina esa maestría, y dices, no, quiero especializarme en esta otra área, entonces, llegar a Juegos Olímpicos, es esto, porque vas, vas, vas venciendo obstáculos, y acá tenemos, los procesos, procesos de ciclo olímpico, que vas a participar en Juegos Bolivarianos, o Americanos, hoy estamos próximos, a unos Juegos Panamericanos, que van a ser en Santiago de Chile, por ejemplo, quienes ganan, por ejemplo, acá en Santiago de Chile, tienen clasificación directa, para Juegos Olímpicos, entonces, así son, es un proceso largo, es un proceso, que necesitas, mucho, mucha concentración, mucho poder mental, para poder vencer, este tipo de adversidades, porque no es que la tienes fácil, aparte de que igual, dentro de esto, de tus capacidades, necesitas un equipo de trabajo, de profesionales, que te ayudan a estar bien, el médico deportivo, el fisioterapeuta, la misma nutrición, que son costosos, los implementos deportivos, psicología deportiva, la psicología deportiva, es todo un conjunto, y luego de esto, necesitas oportunidades, de competir fuera del país, para hacer las marcas, y eso es viajes, pagar las inscripciones, hospedajes, etcétera, etcétera, entonces ahí es cuando yo digo, no un poquito, digo, claro, gané la ruta a las iglesias, gané últimas noticias, de las carreras íconos, que hay aquí en el país, digo, o sea, ganas de esto, y, pero eso no te clasifica nada, te hace ser un buen deportista, tienes un mérito, pero ya llegar a estos niveles, necesitas ya eventos oficiales, donde tienes que competir, fuera del país, y como se dice la palabra, fajarte con la élite, y buscar tu clasificación, entonces ahí es donde, te empiezas a valorar, y valorar lo que vas haciendo, y lo que vas ganando, es como yo siempre digo, a mis dirigidos, a mis atletas, y a la población en general, es como cuando tú te visualizas, y le decías tú claramente, el deportista se fija en un objetivo, entonces allá vamos, y ese camino, yo les digo a mis alumnos, no se vayan dando vueltas, traten de llegar lo más, lo más directo que puedan, eso que implica, en el entrenamiento deportivo, implica economía del esfuerzo, ¿cómo lo haces? Teniendo técnica de carrera, teniendo técnica de respiración, y haciendo los complementos, como es el buen descanso, la buena nutrición, la fisioterapia, entonces con todos esos factores, vas sumando, vas sumando, y consiguen el objetivo, entonces hoy, el país está teniendo mejores profesionales, pero también igual, ha sido gracias a ese cambio, que ha habido, en que todo el país, también está moviéndose, por esa cultura de hacer deporte. Justamente, quería topar un poquito ese tema, pero ya voy a venir acá, voy a poner un ping en eso, de lo que dijiste, de los que están empezando a salir, en el país, esos nuevos deportistas, pero hablando también, un poco de tu participación, dices que Beijing, fue en 2008, tu primera olimpiada, oficial, que sí pudiste ir, que ya no hubo negligencia, del comité olímpico ecuatoriano, ¿cuál es de esa anécdota, que más te queda? O sea, si es que volvemos 15 años atrás, porque parece que fuera, hace una eternidad, hace 15 años, estabas representando al país, en unos Juegos Olímpicos, ¿qué es ese momento, en el que dices, para ese entonces, ¿cuántos años, como dijiste, cuatro para la primera olimpiada, ¿cuántos años de tu vida, venías ya trabajando, para estar en ese momento, unos 12, 15 años? Sí, ahí hice un proceso, ya 15 años, claro, empecé a hacer deportes, de los 11, no a nivel profesional, sí, como niño, disfrutando, y luego ya, empecé a entrenar, en sí, ya desde los 20 años, ya muy juicioso, y, de lunes a viernes, todos los días, de lunes a viernes, a doble jornada, y los sábados, con entrenamientos largos, porque así son las planificaciones, del entrenamiento deportivo, y totalmente dedicado, realmente ser deportista, de alto rendimiento, es una vocación, y chévere, porque al final, yo digo, me he sentido feliz, súper feliz, de lo que hice, obviamente, viví en otras circunstancias, viví en otras épocas, en donde los apoyos eran casi mínimos, eran nulos, y por eso es que con mi hermana Marta, nos sentimos más que honrados, en esa generación de deportistas, que nacimos, porque lo pusimos, pusimos corazón, y nos hicimos a pulso, obviamente, nosotros, yo siempre resalto también, mis primeros auspiciantes, fueron mis padres, un hermano mío, que me enseñó a correr, entonces, todo este tipo de cosas, en estos procesos, fueron fundamentales, y luego de conseguir este tipo de clasificaciones, como te decía, estar en Atenas en el 2004, después en Beijing en el 2008, después ya con un alumno, que ya tenía yo la marca para Juegos Olímpicos, porque como ya venía siendo de entrenador, un alumno mío hace mejor marca que mí, y me saca el equipo olímpico, entonces, imagínate, o sea, de lo más lindo que puede haber pasado, ¿no? Ah, el alumno superó al maestro, superó al maestro, me dejó afuera, y claro, pero soy un tipo, o sea, de lo más fresco, ¿no? O sea, porque, obviamente, en ese entonces, mi familia me decía, que le dejes de entrenar, si te está bajando del avión, esas son las palabras. Te estás arrochando el piso, Frank, que pon de pilas. Sí, pero dentro de mí, para que se vea de que no es de ahora, que tal vez soy una persona, no sé, me considero una persona sana, una persona tranquila. Equilibrada. Equilibrada, que no es que ahora que he cambiado, pero siempre ha sido mi forma de ser así, pero de lo que yo más recuerdo de todo este proceso, es algo que ya era yo un deportista así conocido aquí en el país, en Sudamérica, países que eran prácticamente como ser provincias de Ecuador, era Colombia y Perú, que pasaba por Cali, pasaba por Bogotá mucho tiempo compitiendo, y algo que realmente que recuerdo así como anécdota, pero una anécdota que no es como anécdota, sino más bien es como un testimonio de vida, en la cual me permitió conocer el mundo, es haber ido a la maratón de Roma, haber quedado en tercer lugar, haber hecho el récord este de dos horas, diez minutos, veintidós segundos, corriendo a un promedio de tres minutos, seis segundos por kilómetro, los cuarenta y dos kilómetros. Eso me abrió las puertas del mundo, a raíz de ahí empecé a recibir invitaciones para ir cada vez más lejos, entonces empecé allá a correr mucho en Europa, descarté correr ya aquí en América, entonces después de Europa fue el otro salto, irme para Asia, correr tres veces en Japón, tres en Corea, tres en China, en Singapur, en Taiwán, entonces realmente para mí digo, es como una experiencia de vida el maratón, y obviamente en nosotros está determinado por las marcas que tú haces, entonces por eso que decía, digo sin menospreciar porque yo quiero, y de hecho me hice en Últimas Noticias, y hoy soy el director técnico de Últimas Noticias, pero claro, eso era una parte como ecuatoriano, porque todos queríamos ganar esa carrera que ya es bien longeva, ya cumplimos este año 60 años. Esa es la que siempre termina en el estado olímpico de Tobal. Exactamente, la que termina y sale del sur, pasa el centro y llega a la parte norte, entonces, pero, e incluso me pasaba como anécdotas de que mis alumnos decían, yo les mandaba el currículo para que mi manager, yo tenía, tenía uno en España y tenía otro en Estados Unidos, que les quería conseguir eventos para mis alumnos que ya les estaba entrenando, decían dame el currículo, digo ganador de las iglesias, ganador de la quita última, pero qué es eso, déme marcas, entonces, ahí es como cambia el espectro de lo que, y se valora realmente lo que uno hizo en el transcurso de la vida, entonces eso por ejemplo me marcó la vida, y eso lo tomo como una experiencia, o como yo te decía esto, como algo trascendental en mi vida que cambió. Franklin, hablaste, dijiste un hermano mío me enseñó a correr, obviamente no es para nadie secreto que eres hermano de Marta Tenorio, también una leyenda del deporte ecuatoriano, ¿cómo fue esa infancia de los hermanos Tenorio, precisamente para que, existe esta vocación del atletismo, esta vocación de correr, de la vida sana, de hacer deporte, ¿cómo fueron esos inicios de ustedes en el deporte? ¿cómo llevó a sus vidas? Bueno, somos nueve hermanos, desde niños nacimos cerca de Salcedo, cerca de la Hostería Rubipamba Las Rosas en Salcedo, es bonito, sí, es lindo, es bien chévere, es bien chévere esa hostería, ya desde cuando yo tengo, ya hubo razón existía la hostería, ya tiene años, nacimos a un kilómetro de la hostería, la entrada principal de la hostería, entonces éramos vecinos, pero en ese entonces eran full pastizales, había haciendas, la casa de mis papis estaban ahí, entonces eso como que nos hizo que, primero que bajamos a la escuela caminando, sí o sí, llueva, trueno y relampagué, llueva a la escuela, y regresábamos, llueva, trueno y relampagué, y a veces con... con lodo, tremendo soles, sí, no había transporte, aprendimos a manejar primero bicicleta, luego de esto nos gustaba el fútbol, de hecho jugaba fútbol de niño, ¿ah sí? ¿de qué jugabas defensa mediocampista? Era defensa, ¿ah sí? ¿Achero? Sí, no, no achero, nada de achero, y creo que eso me marcó también algo, era, era backcentro, era el último hombre, era libero, tenía a mi hermano, el mayor, el de todos, bueno, y el equipo era de la familia, ¿no? Porque éramos siete varones, siete varones, y unos primos míos, completamos el equipo, o sea... Claro, para jugar un fútbol cinco, que suponía uno más, ya podían llenar el partido entero. pero éramos el de once, ¿no? Ajá. En ese entonces era Brasil, adorábamos a Brasil, le pusimos el club, tiene personería jurídica, se llama el Brasil Fútbol Club, en honor a Brasil, porque le vivía jugar a pelea, y todo ese tipo de cosas, entonces... ¿Qué es esto? Entonces, entonces una generación bonita, que hacíamos senderismo, caminábamos, entonces el físico estaba... Había un río, el río Cotucci, que pasa, que viene de los deshielos del Cotopaxi, que pasaba muy próximo a Salcedo, y parece que yo siempre a veces recuerdo como que es anecdótico en mi vida y en la vida de mi hermana Marta y otro hermano también que hacía, que también representó al país, Washington. Teodoro fue el segundo de mis hermanos que él ya vino a Quito a estudiar y viene con esta... porque jugábamos fútbol y alguna vez llegó a Salcedo y dice, vamos a correr, pero corríamos tras la pelota y después era raro porque claro, nos poníamos los zapatos, las zapatillas, en ese entonces tampoco es que había las de marca, sino con las... que había las KID, las Venus. Claro. Y con esas DELE. Entonces, y de ahí poco a poco nos fue gustando. Yo jugué fútbol hasta los 17 años. Ah, o sea, practicabas oficialmente, no es que era un hobby. Sí. Dos hermanos míos jugaron en el Deportivo Cotopaxi cuando el Deportivo Cotopaxi subió a la Serie B. Ya. Todos mis hermanos han estado involucrados con el deporte, todos hemos hecho deporte, todos, todos, todos. Y por ahí es la historia. Entonces, es una infancia como que bonita, bien chévere. Nuestros padres tenían propiedades. Entonces, incluso nos regataban unos lotes de terreno porque teníamos cancha de fútbol. Teníamos un cuadrilátero porque también soy de la época que le vi pelear al Foreman, al Muhammad Ali. ¡Fue madre! Entonces, la televisión de branco y negro. Entonces, es como que ya... Creo que estábamos predestinados para hacer esto. Entonces, jugaba tenis, otro de los deportes que me gusta. Es hermoso el tenis. ¿Quién iba a creer allá en Salcedo a los 12 años, 13 años, jugando el tenis? Al inicio, en la cancha grandota porque mis hermanos... ¿Y la cancha le hicieron de arcilla o le hicieron de césped? ¿Cómo le hicieron? Nosotros, bueno, como era de tierra los terrenos, le aplanábamos, le echábamos agua y le aplanábamos. Ah, bacán. Entonces, era espectacular. Y claro, y me acuerdo que las primeras raquetas eran porque unos... Las de madera. Las de madera. Claro. Unos dos hermanos, el primer hermano y el... Sí, los dos primeros hermanos trabajaban en una mueblería, estudiaban en el cole, en las tardes trabajaban ahí. Entonces, ellos nos dieron las primeras raquetas. O sea, ¿quién creyera? O sea, Franklin Tenorio, la familia jugando tenis en un pueblito tan desconocido que después... Bueno, y había los de lados de Salcedo que son típicos hasta ahora. Eso ha sido una línea toda la vida. Entonces, jugando tenis, haciendo box, haciendo ciclismo, haciendo fútbol. Entonces, y hasta que cuando ya definitivamente eso, digo, en realidad tuvimos una infancia bien chévere, siempre apegados mis padres, unos lindos, ya no están con nosotros. Falleció mi padre hace un año, diez meses exactamente. Y por eso es que ahora, en honor a él, empecé a hacer incluso ya, fui un poquito más allá, a hacer la Tenorio Run 10K, que será el 12 de noviembre, aquí nació de Quito, diez kilómetros en la segunda edición. ¿Ya están abiertas las inscripciones ahorita que estamos en octubre del 2023? Sí, están abiertas las inscripciones. Fue, fue, o sea, porque te decía Paul, digo, fue una infancia de lo más chévere, de lo más sana. Como teníamos propiedades, aprendimos a cultivar en las vacaciones, al menos era tema obligatorio ayudar en el campo, ayudar en la ganadería. Mis padres tenían trabajadores, pero también nos decían que nos involucremos. Entonces, sabemos, todos mis hermanos damos el proceso de lo que es cultivar una papa, un maíz, todo lo que ustedes se imaginan. Después tuvimos una panadería, igual distribuíamos hace 35 años, 40 años ya, casi el pan a todo salcedo, con un horno con un horno con un horno de esos grandes de leña que la producción era abismal. En esas épocas con mis hermanos no había las famosas batidoras, había unas artesas grandes en las cuales seguías poniendo la harina, seguías haciendo la mezcla y eso no se acababa nunca. Entrabas a las 7 de la mañana bien cortadito a las uñas, bien peinadito y mi padre era bien meticuloso en eso. Impecable. Sí, impecable. Salíamos a las 3 de la tarde y se quedaba mi padre solamente con el operador y nosotros nos íbamos al fútbol a la tarde. Y así, ¿qué te digo? De lo más lindo, yo creo que de lo mejor que podemos tener. Y ahora te decía la tenor y oran es por eso. Y luego ya, claro, después ya trascendió mi madre, falleció de 59 años de un cáncer terminal de páncreas, no le pudimos disfrutar a ella mucho porque estábamos recién saliendo en la parte deportiva que a mí mi padre sí disfrutó, viajó, mi niña Marta siempre la llevó a Estados Unidos, tengo otra hermana que vive allá, pero él era orgulloso y feliz de llevar su apellido y él siempre donde competíamos decía, wow, mi apellido está, incluso bueno, ya viajábamos cuando mi madre todavía vivía y se molestaban porque le decía, ve mi apellido ya está en Japón y le decía a mi mami y le molestaba, le decía, ve Ramón, dice porque soy Ramón de la apellido de mi madre, le decía, ve Ramón, dice tú, no sales a ningún lado, no se te ve, o sea, eran de esas cosas bonitas que nos pasaban, entonces por eso es que gracias al acompañamiento de Pame, mi esposa, decidimos hacer la carrera a propósito del fallecimiento de mi padre porque, y no es por, en sí, como yo les digo, no es por el tema del tenorio, el apellido como tal, sí, marcamos una historia aquí en el deporte, en el atletismo, pero también es en reconocimiento a los padres que siempre damos más, que no somos, los padres no son personas vacías y que mi padre siempre se sintió feliz, orgulloso, como todos los padres se sienten de sus hijos, entonces por eso decidimos hacer la carrera, yo dije, voy a hacer una sola edición, estoy con, ya con todas, con todas las de ley, ya es el 12 de noviembre la carrera, la segunda edición y me llena de alegría y a veces digo, tal vez, es, es un reconocimiento a eso, es un trabajo ardo, es un trabajo duro y eso digo, hoy he tenido que, como cualquier ecuatoriano, trabajar y trabajar de la forma honesta como mencionaron mis padres, entonces, es bonito, o sea, es bonito. Hermoso de lo que, uff, eres un muy buen narrador de historias, mientras me estabas contando todo, te juro que, o sea, veía el campo, veía las canchas, veía a ti y a tus hermanos jugando, pude visualizar todo y estoy seguro que la gente que tal vez solo está escuchando esto en audio, pueden visualizar esto mientras están escuchándote a ti narrar todas tus experiencias de la niñez y es, es muy bonito y también uniendo y atando cabos, veo que, como dices, o sea, tus padres siempre tuvieron este espíritu emprendedor, o sea, echado para adelante de tener que la panadería, que esto, que el horno, que los negocios, que las tierras, o sea, siempre un paso adelante y parte de eso también es el espíritu de, de la carrera, de la segunda edición porque es, es un emprendimiento, es algo que tú tienes que igual fajártela, salirte, como dices, la de ley, los permisos de esto, lo otro, ir a buscar auspiciantes, o sea, es un venture de emprendedor, entonces sigue ahí también el espíritu de tus padres, de tu padre está ahí, entonces me parece súper chévere y la gente que tal vez quiere correr o participar en esta carrera, ¿cómo son las inscripciones hasta qué fecha, dónde se pueden inscribir, cuál es el costo, todo eso? Ah, gracias Paul, sí, dentro de esos emprendimientos déjame decirte de que algo de lo que recuerdo y creo que ahí también marca la superación de cada uno, yo recuerdo que como producíamos mucho producto de acá de la sierra y creo que la migración de las familias a nivel nacional y después ahora con las crisis, igual que acá hay la parte económica, política, la crisis, la migración internacional, estaba determinada por eso, nosotros en cambio sí lo hacíamos como emprendimiento y así lo veo ahora que esa palabra que es emprendimiento, más antes era vender, comercializar, había en esas épocas, me acuerdo de niño, había el intercambio, yo ya, desde cuando yo recuerdo muy pequeño y tú decías y tal vez hoy que nos van a escuchar, había solamente una cooperativa de transportes, transportes Zambato que pasaba nueve de la mañana por Salcedo que hacía todos los días un viaje a Caquito pero más antes de eso incluso veníamos de las mulas que también teníamos, que teníamos ganado, trayendo sacos de maíz. ¿Cuánto te demorabas desde Salcedo a Quito en una mula? Eso, dormíamos por el páramo y que pasar el páramo en esas épocas era que había que traer realmente abrigos, había que ir bien protegido, entonces creo que por ahí nace el tema del deporte, porque mis padres no fueron deportistas, pero el espíritu aventurero en sí. Y parece que es por ahí, es por ahí que yo siempre digo es por ahí, entonces veníamos acá a Quito la 24 de mayo, aquí en Quito esa era la parte central de Quito, me acuerdo tan claramente que veníamos y mi abuelita, mis papis tenían su puesto ahí, ya nos conocían, venían y la gente venía, había mucho el intercambio con productos de la costa, productos que no teníamos, eso funcionaba, el trueque funcionaba, pero qué bestia, es una forma increíble. Entonces nacen esas historias y en sí ya como tal, digo ahora que el emprendimiento de ahora que es la carrera, digo si es el domingo 12 de noviembre a las 7 de la mañana con un recorrido muy bonito que es alrededor del parque La Carolina que es donde prácticamente el ejecutivo moderno, las personas que visitan Quito, que vienen de provincias, amigos que corrían, que vienen acá a Quito dicen dónde hay un parque para entrenar o turistas que vienen a Carolina, entonces eso es excéntrico, le han adornado, hoy he visto últimamente que le están cambiando las luminarias, qué chévere para que nos den un poquito de seguridad porque si se corren esos peligros también. Y también va a tener las estaciones del metro que ya están ahí, va a estar conectado a toda la ciudad. Aspiremos de que sea eso el complemento que necesitamos, entonces la carrera está ahí, las inscripciones, el costo tiene 25 dólares, tienen igual como una carrera internacional, tienen su camiseta con tecnología, tienen el sistema de cronometraje, tienen el dorsal, tienen productos de nuestros auspiciantes y el detalle que nosotros hemos cuidado con mi equipo de trabajo es el tema de la medalla porque como por acá los mentalizadores de la carrera fue Pame, Novia, fue David Hurtado que también hoy está, es marchista que se ha clasificado en Juegos Olímpicos, está mi hija, somos los cuatro que estamos al frente de la carrera y también igual con mi ñaña Marta, entonces como somos deportistas olímpicos, David también ha estado en esto, nosotros siempre valoramos lo que nos dan en los eventos internacionales, uno toma una medalla y está bien representada y en esa representación está el esfuerzo de cada ser humano por vencer esa misticidad de decir no puedo, entonces para romper esa misticidad de decir sí lo puedo hacer, es por eso que nosotros esa medalla la hemos importado, la hemos diseñado bien linda, el año anterior recibimos muchos comentarios de que fue la mejor medalla de aquí de las carreras del Ecuador y este año nos hemos desmerado por darles esa medalla, ese premio, ese reconocimiento en la cual está sintetizado esto, que en la medalla logramos vencer a los 10 kilómetros, hemos puesto un recorrido netamente lo más plano que hemos podido para que todos puedan vencer a ese cronómetro en la distancia de los 10 kilómetros y sobre todo pues premiar ese trabajo honesto, esa disciplina que tienen todos, todos los quiteños, los ecuatorianos en superarse, en lograr los objetivos que se trazan, como tú decías, el deportista fija un objetivo, fija una meta, dice voy a correr una maratón o me voy a correr un 10K por aquí, por acá, por allá, o voy a hacer 21, voy a hacer una carga de trail, entonces está enfocado para allá y qué mejor que al final de esto se sintetice en esa medalla que es muy representativa. Cristalizarlo, verlo ya en algo tangible, dice aquí está el fruto de todas las madrugadas que me levanté, corrí así llueva, trenes, relampagué, todo lo que tuve que dejar a un lado, sacrificar noches de fiesta, amistades, un montón de cosas. Es súper importante, es súper interesante la vida del deportista porque como te decía y no por repetir lo que ya dije antes pero es una perfecta analogía de cómo es la vida misma porque en el deporte también vas a encontrar muchos obstáculos, muchas veces hasta lesiones que también podemos hablar un poco de eso, cosas que no están planificadas y que te pueden en teoría tumbar o desmotivar o jalarte y ahí viene como tú dices la fortaleza mental y a ti se te conoce o corrígeme si estoy mal como el rey de la resistencia porque en tema de resistencia física siempre tuviste una resistencia pero prime así pero top y crees que qué es lo más difícil porque cuando hablaste un poco de la fortaleza mental en el tema de las carreras y del deporte qué es lo más difícil de sobrellevar en un momento cuando la vida te mete un puñetazo y sientes que no ahí te quedas cómo salir de ahí bueno definitivamente es súper difícil yo les hablaba del fortalecimiento mental no es que claro uno entrena y está garantizado de que tú vas a correr y listo llegué a correr 43 maratones solamente dos aquí en el país las 41 lo hice fuera del país incluida los dos Juegos Olímpicos y dos de Campeonatos Mundiales porque después en Campeonatos Mundiales hice otras distancias también que clasifiqué es lindo esta parte y es la parte que me gusta enfocar la parte deportiva la parte motivacional de las personas y de mis dirigidos y de la sociedad en general porque cuando tú haces un evento deportivo no es que no recibes crisis usualmente cuando corres en el asfalto porque acá estamos empeñados en correr en el asfalto en el asfalto en el asfalto no vas a encontrar una ruta totalmente plana hasta mi recorrido a la 10K tiene unos falsos planos que te hacen sufrir spoiler alert para los que están escuchando ya saben con lo que se van a encontrar ya entonces hay otras carreras que igual te hacen sufrir más a eso le traduzco a crisis porque te eleva la frecuencia cardíaca porque estás corriendo a frecuencias cardíacas normalmente un corredor de fondo de ultra resistencia de resistencia en general va corriendo con unas frecuencias cardíacas entre 150 160 que es tolerable pero encuentras una subida y se te dispara 180 entonces ahí es donde yo le enfoco que digo que esa es la crisis que tienes que rebasar ¿cómo lo rebasas? en el día en ir venciendo esos pequeños obstáculos del entrenamiento tú decías una cosa cierta el poner la alarma y despertarte en la madrugada y decir ¿qué hago yo aquí? puedo quedarme en la comodidad de la cama calientito y me quedo a dormir me duermo dos horas más y me voy al trabajo directo pero ahora entendemos de que definitivamente esta adrenalina te hace que te transformes y que vayas ganando ese fortalecimiento pero esa la construyes no es cuestión de hacer un golpecito y ya como los magos con la varita mágica hoy vamos a tener fortalecimiento mental no lo vas venciendo en el día a día entonces claro cuando cuando esto yo les enfoco a la vida personal de uno son las crisis que tenemos en los trabajos en las ocupaciones tengo médicos cirujanos que igual tienen que estar en las terapias intensivas en las cirugías y que no pueden perder el pulso no pueden perder la concentración porque están o un médico general o el arquitecto que no hace su buen diseño o el ingeniero que se olvida de poner las cargas de cemento de varilla las adecuadas y en las mismas paredes para darles ya el toquecito final que no estén una buena aleación de las mezclas para que puedan tener una consistencia tan linda entonces claro van a recibir críticas entonces obviamente cuando se hace deporte uno se está más lúcido entonces pero eso se lo construye porque en sí el colegio la universidad te dan unas herramientas pero las herramientas claro a través del proceso de los años tú les vas tomando vas leyendo vas aceptando la información y vas aplicando y te das cuenta de que claro la teoría en parte te sirve como términos generales pero después ya la experiencia en estar en el día a día te va dando la excelencia de tener un diseño arquitectónico espectacular y así es como igual se van haciendo los grandes seres humanos entonces esa es la parte bonita que el fortalecimiento es de eso es de convencerse de que normalmente acá está determinado por qué para ir también cumpliendo esto con un examen de portológico porque si clínicamente tú no estás bien entonces tampoco le puedes exigir a tu cuerpo un poco más entonces partiendo de esta situación que tú estás en perfectas condiciones de salud están funcionando bien tus pulmones tus riñones tu corazón entonces ya lo otro es el permitir que haya un entrenador que te planifique que haya un motivador y que te lleve a conseguir los objetivos que te trazas y luego pues ya vamos empatando las dos partes para conseguir el éxito claro que sí alguien que esté ahí que te como dices que te empuje que te saque una vez más de la zona de confort y que si es que también ¿eres de carajear o solo eres de motivar? ¿cómo es tu approach y tu style de coaching? no soy de carajear nunca me gustó nada de eso muy poco muy poco más bien cuando me emociono cuando les veo a mis alumnos desde cuando estaba con los atletas de élite lo que pasa es que yo siempre les digo es que no deben demostrarme a mí sino a ustedes mismos entonces cuando se demuestran que son capaces cuando a veces les pongo un plan de entrenamiento y dicen está fuerte creo que no lo voy a lograr si dices desde ya que crees que no lo vas a lograr no lo vas a lograr definitivamente entonces vienen los cambios que hay que hacer en la parte de la motivación de las energías entonces eso tiene que transformarse profe lo voy a intentar por lo menos entonces claro cuando después terminan el entrenamiento dice profe bajé dice lo que me planificó dice bajé 5 segundos en cada serie porque sobre todo en los segmentos de intervalos o cuando hacemos las pasadas largas también dice profe dice el promedio dice que está proyectado dice le bajé de la semana de hace 15 días dice le bajé 3 segundos a cada kilómetro está mejor y me sentí mejor la otra vez que estaba más lento estaba más más cansado entonces eso es la parte interesante de todo esto el convencerse que se es capaz obviamente con la experiencia que tengo los conocimientos que tengo trato de empatar estas dos partes la parte de la planificación deportiva y la parte de la motivación enfocada en el cumplimiento de los objetivos que es las dos partes fundamentales de la parte física que hace que tengas ese fortalecimiento mental para que después en situaciones adversas en tus actividades profesionales puedas rebasar ese límite que de pronto dices que no voy a poder es sumamente importante no me acuerdo en donde lo escuché y seguramente lo voy a machetear y lo voy a parafrasear pero era algo como que tener un buen cuerpo o tener buena salud tener una casa llena de amor tener una buena relación personal son esas cosas que no se pueden comparar y que tienes que trabajarlas todos los días de tu vida porque muchas veces también he visto que se puede maljuzgar o malpensar como que para este es fácil ir a correr a bla 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 x y z al lugar del mundo porque claro tiene plata o tiene un buen entrenador o tiene el otro por más que uno tenga los mejores zapatos el mejor entrenador todo pagado para viajar por todo el mundo es que uno no tiene justamente esa disciplina diaria de poner lo que hay que poner no vas a lograr absolutamente nada y eso es lo lindo de los deportes sean en conjunto o en equipo o sean deportes personales como el tenis o cualquier otro o el atletismo son cosas que uno todos los días tiene que aparecer entrenar hacerlo y uno solito se va ganando el lugar que después uno tiene entonces por ahí va no sé si me cachas pero la idea por donde viendas es algo que tienes que hacerlo sí o sí como tú dices o sea por más que la sábana la camita esté rica a las 4 de la mañana ay no voy a dormir un parito ahorita es más no ya no pasa nada no si pasa tienes todos los días que hacerlo entonces eso es es una batalla diaria con uno mismo que es riquísimo cuando uno lo logra y puede estar ahí ya en piloto automático por así decirlo sí definitivamente paulo o sea es eso o sea y es lo que yo a veces siempre yo me pongo en esa línea porque obviamente en el deporte se manejan otros factores totalmente diferentes de lo que decíamos que tengas una buena relación en muchos aspectos la misma afectiva la misma familiar que tus padres te den seguridad desde cuando eres niño y eso te enseña el deporte y luego ya cuando haces deporte y te trazas objetivos es la parte bonita que yo siempre a veces les molesto a mis alumnos les digo yo quisiera traerles desde el presidente de la república acá a la Carolina o al estadio olímpico Atahualpa que son los sitios donde yo entreno y enseñarles a hacer deporte ¿por qué? porque puedes tener toda la plata del mundo con una mínima condición de que tengas puedes hacer un evento deportivo y si tienes dinero puedes comprarte los mejores zapatos que hay en el mercado la mejor ropa las mejores gafas todo lo que tú quieras pero en el deporte está determinado por las capacidades por la disciplina que habíamos hablado y si es que no cumples con estos parámetros lo único que vas a hacer es afrustarte y lo otro si vas a un evento vas a pasar estas crisis no solo una vez sino dos, tres, cuatro, cinco vas a terminar destrozado anímicamente frustrado claro y vas a cumplir tu objetivo pero sufres cuando para mí el deporte está enfocado en disfrutar entonces tienes que cambiar ese chip y obviamente ir volcándote a esta otra partecita que es bonita pero yo he visto y aplaudo tengo grandes amigos que trabajan en instituciones financieras que trabajan en medicina que son ingenieros y hacen deporte y les ha cambiado la vida y ahora ya le ven con otro espectro lo que es el hacer deporte por diversión con responsabilidad Franklin y en base a lo que acaba de decir que tan importante es el deporte en la vida de un ser humano un ser humano promedio como lo que decía del del presidente o del doctor que necesita usted lo quiere llevar a que aprenda lo que es la disciplina que tanto aporta el deporte en la vida de un ser humano definitivamente algo que también igual a mí me transformó algo más de lo que yo les hablo en la parte de la motivación el haber cruzado un poquito más allá ya con la parte deportiva competir en Asia es algo que los asiáticos manejan y que son hoy potencias le vemos a Singapur vemos a Malasia vemos a Japón y dices que ahora son unas potencias económicas en donde prácticamente no ha hecho falta de cambiar de sistema económico sistema político para ser potencias mundiales en donde toda la población goza de educación de salud de trabajo y que hacen deporte que son solamente si uno se va a esos países salen del trabajo todo el mundo usualmente le abstraigo ahora por ejemplo Japón los señores y las señoras son súper elegantes súper elegantes pero salen de sus trabajos de las cinco de la tarde y se van al parque se sacan de su carterita a las señoras sus zapatitos de tacos y se ponen su calzado deportivo y por regla ellos tienen que caminar 30 minutos si no corren una persona que es normal común común hacen esos diez mil pasos diarios pero como parte normal de sus vidas porque así es entonces claro lo que pasa es que también igual hay otros fenómenos que se produce ya en la parte deportiva que ya le está causando estrés deportivo porque tengo personas ¿qué es estrés deportivo? lesiones el estrés deportivo se produce ¿por qué? porque a veces a veces vamos más allá y la pregunta que me decía que siempre busquemos el equilibrio lo que pasa es que a veces hemos descubierto el deporte y dicen wow qué bonito que ha sido hay muchas personas y a veces se molestan porque no solamente en mi grupo sino en otros grupos que conozco y en todo el país que de pronto tenían una vida bohemia que fueron buenos estudiantes porque a buenos estudiantes les llamo entre comillas porque estudiaban farreaban eran de viernes de sábado domingo y de lunes estaban otra vez en la U pero que después ya se graduaron trabajaron se casaron y descubren el deporte a los 35 años 40 años y se vuelven obsesionados en hacer deporte si he visto algunos he visto bastantes de eso entonces no estoy mintiendo si no pueden entrenar se estresan y eso es una enfermedad ustedes saben el extremismo de todo o sea antes de dar eso unos qué bestia por eso le decía la pregunta entonces no busquemos y por eso decía que me gustaba esta cultura porque ellos le ven como algo de equilibrio el deporte como ese complemento el deporte usualmente y no solamente hacer deporte es ir a exigirse a su totalidad en el fútbol en el tenis en el básquet en el atletismo ir a correr en la bicicleta pero es irse a hacer unas 10 horas de bicicleta o sea no es lo extremo todo en exceso es malo mejor dicho todo en exceso es malo la idea de hacer deporte del complemento es oxigenar el cerebro una vez que le oxigenamos el cerebro somos más lúcidos más claros y eso nos transforma nuestro yoga y nos hace totalmente diferentes y que podemos básicamente controlar las situaciones adversas así como ser equilibrados en el momento de la euforia del éxito del triunfo y nos hace seguir creciendo de una forma muy ordenada es lo que han hecho Japón Malasia Singapur como les digo tuve el honor de estar en esos países y poder apercibir yo siempre a mi manager le decía yo tenía que correr domingo me llevaban el día sábado a veces el día domingo por los cambios de hora yo llegaba el día martes recién a otros países bueno trataba de hacer una adaptación así pero de lo más rápido para correr el domingo y pedía quedarme unos 4 5 6 días para conocer para adentrarme a la cultura y aparte que claro como deportistas de élite nosotros tenemos ataches que siempre hacían la traducción bueno yo igual estaba con el portugués con el inglés me podía comunicar pero normalmente a veces si había ciertas ciertas zonas en las cuales necesitaba asesoría entonces con estos me adentraba y conocía más entonces es esto buscar ese equilibrio buscar en el deporte no ese refugio de la cura de todos los males sino ese espacio en el cual al cuerpo les dé una parte de divinidad en el cual a cada ser humano se le empoderen otras cosas totalmente diferentes para hacer para marcar esa diferencia que se necesita para construir una familia mejor una sociedad mejor y en definitiva un mundo mejor así es hay un tema que te quería preguntar Franklin estamos viviendo una especie no sé si del boom o la época dorada pero por lo menos un buen muy buen momento en el deporte ecuatoriano en los últimos geos olímpicos es prueba de ello ¿tú crees que de cierta manera antes fue siempre obviamente el atletismo nuestro fuerte pero ahora vemos que se está empezando a abrir en otras ramas vemos el ciclismo levantamiento de pesas algo que no es lo de deporte olímpico todavía pero bueno en las artes marciales mixtas tenemos buenos representantes en golf bueno el otro día hablaba con una periodista deportiva que se llama Silvia Meneses y me contaba todita un saludo todas las deportistas que hay en el país que están así pero ya pero fajándose en niveles top ¿qué crees que ha pasado en estos últimos años que nos ha empezado a traer a estos sitiales ya de élite a nivel mundial y la segunda que va ahí mismo ¿crees que de cierta manera no sé solo en atletismo pero de cierta manera el ecuatoriano corre con una ventaja fisionómica por el tema de la altura y donde estamos ubicados? definitivamente yo hace unos 25 años atrás decía que como ya empecé a salir así a conocer el mundo y veía todo lo que tenemos cuatro regiones naturales tan lindas maravillosas en la cual para el deporte somos privilegiados yo ya había dicho en esas épocas decía que Ecuador es una Suiza o sea que no le falta nada aparte que Suiza no tiene petróleo acá de una u otra manera acá tenemos hasta petróleo pero con con la posición geográfica que tenemos o sea tenemos una gran ventaja frente a otros países que no lo tienen en tan poco tiempo podemos hacer este cambio de actitudes en la cual el deportista se beneficia espléndidamente lo que sí ha hecho falta siempre es lo que decíamos en un momento de la entrevista apoyo ayuda auspicios patrocinios y de una u otra manera le compete al Estado la responsabilidad dar una la iniciación con los deportistas y luego de esto dar estas aperturas que últimamente hemos tenido con el ministro del deporte ahora con Sebastián Palacios un buen amigo un deportista que ha sintonizado con con estas actividades de hecho el deportista también por ejemplo esto del incentivo tributario en la cual en nuestras épocas no había no ni ministerio del deporte exacto entonces decir ahora que una marca X te va a auspiciar a ti y que después en la deducción del impuesto te van a exonerar del 150% si tú inviertes 10 mil dólares te están exonerando 25 mil dólares del pago del impuesto a la renta gana el deportista gana tu empresa entonces yo creo que esto es lo que tenían los países tienen los países europeos tiene Estados Unidos tiene Canadá tiene Japón que las marcas se apoderan del deportista cuando ya le ven con talento cuando ya le ven que ya está dando se trepan en la camioneta exacto entonces ya les auspician entonces y le van educando le van dando educación le van dando viajes le van dando una mensualidad entonces esto nos hacía falta y es de las cosas claro tal vez ahora un poquito les cuento de parte de mi vida porque algo que aprendimos con mi ñaña Marta fue a no bajar la mirada nunca a ser siempre activos de lo que teníamos de las capacidades que teníamos y a dónde podíamos llegar teníamos claro bien definido un norte pero que no nunca nos quejamos de la falta de apoyo tal vez ahora lo digo ahora que ya no soy deportista pero no busco tal vez que ahora y a pesar que ahora tampoco es que me van a venir a dar en su momento me apoyaron cuando clasificaba a bolivarianos sudamericanos olímpicos me daban un pequeño presupuesto seis meses cuatrocientos dólares que para un deportista no es nada ahora tal vez tú vas a ser parte de eso con tus alumnos que se yo pueden venir marcas o una empresa o alguien a querer ser parte del equipo de uno de los atletas que tú eres el coach y tal vez eso también va a caer contigo de cierta manera porque va a beneficiarse de todo el team alrededor de este deportista ahora tal vez lo vas a poder vivir desde el otro lado de la cancha o de la pista si tiene alguna lógica lo que estoy diciendo exacto yo soy de los que me sentiré orgullosos yo soy feliz de que igual Anaisida Jómez es nuestro Richard Carapaz aunque Richard con lo que es profesional y que yo me saco el sombrero porque haber ganado la medalla olímpica en ciclismo y que lo vi correr las seis horas doce minutos que se hizo le vi donde salió donde me dio la corazonada que iba a ganar la medalla de oro es increíble o sea como deportista sentir eso y me siento feliz de que hoy de que hoy Brian Pintado acaba de hacer el campeonato mundial en Budapest en Hungría recién hace tres semanas que haya conseguido la medalla de plata estuvo muy próximo a ser medallista mundial que reciba una pensión de sobre los tres mil quinientos dólares mensuales para que se dedique completamente a ser deportista soy feliz soy orgulloso saber de que yo no les doy pero tal vez abrimos esa pequeña brecha para que ellos hoy mis ecuatorianos porque soy ecuatoriano los deportistas ecuatorianos hoy se benefician de eso que Neisy que Tamara y entonces si tenemos el J. Bolaños en el patinaje entonces ese sería el legado que dejó Franklin en el Ecuador o hay más todavía que piensa dejar como legado para este país si definitivamente es un legado ese el no ser egoísta el sentir que soy un ecuatoriano de pura cepa que apuesto por un nacionalismo fundamentado por un nacionalismo comprometido por las grandes causas no solamente deportivas porque aún creo que la parte política que es la cabeza de todo lo que hace el país debería cambiar sí o sí que descubran el potencial que tenemos como Ecuador o sea eso ese sería el legado que yo quisiera tener porque el deportista el deporte en sí es de paz es de hermandad es de crecimiento es de la consecución de objetivos sin poner el pie a nadie es el deporte porque si tú solamente le empujas o le le codeas simplemente te descalifican que si en una pista atlética tú apenas le pisas la línea blanca que está en la pista atlética te descalifican entonces no es sí o sí no porque yo tengo dinero puedo pagar para que no me descalifiquen entonces se trabaja con esa con esa visión entonces quizás ese es el legado de que siempre fui un ser humano que ha apuntado a las grandes causas del país que ha apuntado a que mis compañeros deportistas hoy en día se beneficien de eso tal vez este mismo sentimiento tiene una generación deportistas como Andrés Gómez que son de mi época Luis Tipán Rolando Vera Silvio Guerra mi ñaña Marta con deportistas que compartimos estas pincheras de descubrir el deporte y de sentir acá que los ecuatorianos también somos personas de temple de coraje y de capacidades en la parte deportiva netamente porque si es que hablo de los otros temas somos capaces en muchas áreas pero netamente en la parte deportiva somos somos de lo de lo más top que podemos tener en el mundo y estos criterios lo vengo diciendo desde hace rato desde hace un montón de años cuando ya empecé a descubrir que en base a las capacidades podía conocer el mundo viajar por el mundo y decía wow soy bendecido de donde vengo de donde vengo y a donde voy y a donde llegado cerraba mis ojos y agradecía la vida agradecía a Dios por todas las bondades que me dieron mis padres y que podía disfrutar de esto que bonito y esa es una práctica que no solo en el deporte sino en la vida la gratitud y siempre valorar lo que uno tiene le puede ayudar a uno a llegar muy lejos topabas la palabra legado y a mi eso siempre me lleva a una pregunta que le hago a todos mis invitados y que no quiero dejar pasarla espero que no te parezca muy oscura ¿le tienes miedo a la muerte? ¿qué te diré? una vez que perdí a las personas que ser lo que soy como que ya definitivamente ahora con el fallecimiento de mi padre hace un año diez meses es como que ya ya entendí de que debo dar el otro paso entonces por eso soy hoy hoy cada día que amanezco que abro mis ojos trato de dar algo más porque el tiempo no tiene vuelta atrás y en ese de no poder volver atrás quiero seguir haciendo cosas buenas por la sociedad o sea tal vez ese legado que me decías tú es ese lo que acabo de decir ver a mi país en lo más alto como digo no tengo no tengo no tengo primero que no soy resentido con nada con nadie no tengo cierto tipo de de situaciones de decir que que no me siento en un mundo totalmente desarrollado porque nunca me sentía así eso eso le decía que con mis viajes yo no me sentía país tercer mundista que nos nos tildaban de hace veinte años atrás treinta años atrás por qué podemos ser tercer mundista tenemos todo pero claro obviamente estamos por las capacidades de esta entrevista linda que hemos tenido y que y que hemos sacado a flote de todas las fortalezas que te puede dar el deporte entonces entonces el legado es ese o sea que nos unamos que seamos hagamos fuerza común que sobre todo las autoridades que tienen el poder de decisión porque todos los ecuatorianos tenemos grandes ideas obviamente no es que mis ideas serán las mejores pero creo que si sumo una parte positiva entonces entonces si todos nos juntamos y soy de las personas que yo digo que si el cincuenta y un por ciento de las decisiones y eso se ven a las encuestas que uno se puede hacer aunque aunque todos tenemos que corregir todos las encuestadoras que mienten que no puede haber entonces pero claro digo si si las todo lo que se haga aquí en el país sobre el cincuenta y uno por ciento soy feliz el cuarenta y nueve por ciento tenemos que irnos adaptando lo que hay pero si hay un descontento si hay un descontento del sesenta por ciento o al revés que sería el cincuenta y uno por ciento entonces no estamos haciendo bien las cosas entonces ese es el legado seguir haciendo las cosas bien seguir siendo productivos y seguir apostando es que el ecuatoriano vale oro como nuestro como nuestro cacao de la pepa de oro que nos conocieron de hace años y que hoy exportamos y que ahora nos mandan en chocolate en barra que tenemos por los pisos climáticos justo con Flavito un gran amigo mío hablábamos del día sábado el día viernes nos tomamos un café que tenemos de los mejores café del mundo aquí en el ecuador y que no valoramos y que estamos esperanzados en las compañías internacionales en que ven yo soy feliz de tomarme un café lojano un café un café de por acá de Mindo o sea soy fascinado de todo ese tipo de cosas por ejemplo eso el ecuador vale oro tal cual como lo acabas de decir creo que eso lo voy a poner hasta como de título en este podcast Franklin la última pregunta que te quiero hacer si es que podrías sentarte el día de hoy con ese Franklin Tenorio que tenía 16 17 años que estaba por cambiar de temporada época en su vida que le dirías el día de hoy lastimosamente lo que decía no no puedes cambiar el tiempo hay situaciones que son tan inmanejables ya para los seres humanos y es una de estas y que a quienes nos escuchan si les diría de que aprovechen el tiempo cosas productivas que amen a sus padres que estudien hablándome como Franklin Tenorio y mirándote a ti Paul lo que me lo que me puedo decir es de que tal vez lo que pasa es que en esas edades es un poco complicado yo estoy recordando porque es fácil darte una respuesta pero es que en esas edades todavía tu personalidad no está marcada todavía estás entre que si me hago arquitecto me hago ingeniero o no sé tal vez la medicina entonces todavía no tienes esa capacidad de decir quiero hacer esto si antes de empezar a grabar cuando Pamela me decía oye Pauli ¿tú qué haces? yo tengo 34 y me mandé como una respuesta de como 4 minutos para explicar un poco todavía yo todavía me siento como ese chico de 16 17 que solo hago muchas cosas porque de esta manera no sé qué onda me gustan muchas cosas entonces sí te entiendo entonces a veces yo digo respeto y valoro a las personas que a veces se han arriesgado a explorar el mundo y digo les admiro y para mí son una fuente de inspiración porque claro obviamente aquí también en el Ecuador todavía tus padres dicen oye ponte a estudiar ya o sea tengo un título o sea sí o sea el título un poco como te da seguridad de que puedes hacer tus actividades tengas una profesión y te den trabajo por último pero no se ve más allá de que puedes crear y puedes hacer yo tengo tantos amigos decimos de contenido que no es que no han estudiado se han preparado pero son tan exitosos que les va súper bien en la vida viven bien viven tranquilos viven colgados viven felices entonces pero claro acá te marcan a los 10 años estudia 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 yo diría si yo como me hacías la pregunta dices ¿qué te gustaría hacer? pues te decía digo haber tomado decisiones más chéveres como mis padres decían estudia porque el deporte claro esas épocas te hablo de los años 87 88 imagínate tú todavía no estabas ni en proyectos claro yo nací en 89 imagínate yo en 88 estaba ya en un campeonato mundial de atletismo wow entonces claro esas épocas en las cuales dices y el deporte ahí no es que te garantizaban nada te daban un trofeo de premio y claro con mi hermana Marta somos de eso que decíamos a ver veamos quién gana el trofeo más grande o sea te daban de este tamaño de 30 centímetros después de 80 después y yo le terminé ganando a mi ñaña que el trofeo nos pasaba tenía unos 60 como un oso de peluchas claro y es una competencia que hacía la radio Saracay con don Olga Velastegui un comunicador de tradición aquí en el país bien conocido y que de Santo Domingo porque no entraba en el auto como Saracay no hay exacto tuvimos que desarmarle el trofeo y traerle en partes y armarle acá como Lego o sea de esas cosas que son que son o sea de lo de lo chévere que te pasa entonces luego de eso claro comencé en estudio y me gustaba la milicia entro a la escuela militar y estuve tres años de cadete pero yo ya había viajado ya de muchacho había viajado tanto que cuando entré a la escuela militar prácticamente me sentí como prisionero porque no salía más que cuando no estábamos castigados o no salía a veces a las tres semanas los tres primeros meses no salí franco entonces y una de las cosas que digo tal vez que la vida les premie desde tempranas edades lo que quisiera es o sea que la vida que Dios me premie con sabiduría para tomar decisiones acertadas como Salomón sí entonces no es que tomé una decisión desacertada de entrar a la escuela militar porque era algo que me gustaba y de hecho de los mejores amigos tengo de los militares hoy soy el director técnico de la carrera de nuestros héroes 10K que organiza la fundación Virgen de la Merced regentada por el ejército ecuatoriano y aparte también trabajas con los bomberos o estoy loco sí trabaja con ellos entonces entonces digo otra de las cosas que por ejemplo sí tal vez una de las cosas digo por eso las decisiones sabias desde tempranas edades que la vida que Dios nos premiara porque una vez que tomo la decisión por ejemplo de entrar a la escuela militar estando adentro ya no hacía deporte ya empecé a engordar porque ya no hacía el deporte el deporte acá como yo decía desde tempranas edades ya empecé a hacer a doble jornada entonces era súper fit y cuando estaba en la escuela militar me hice súper fan hay algo pero de la vida militar y de ese periodo de tu vida que te terminó sirviendo para tu carrera de deportista algo que le hayas sacado o no definitivamente o sea por eso es que digo yo me llevo con ellos yo les admiro les respeto de ellos lo que yo tomé para mí es las largas jornadas que ellos y es mi respeto es cuando yo digo me saco el sombrero contra ellos también a favor de ellos ¿por qué? porque porque wow son tienen un alto grado de profesionalismo de perfeccionamiento y lastimosamente claro no se han metido en la vida política porque para mí hoy en día en que vivimos en crisis para mí fuera la mejor decisión que son profesionales porque de ellos ¿qué les creo a qué? que son incansables que tienen un fortalecimiento a sí mismo mental fuerte para vencer las adversidades así no estemos en tiempos de guerras porque solamente se preparan supuestamente para cuando estemos en guerra ya hoy la humanidad no necesita guerras no necesita conflictos pero de haberlo pues igual están preparadas para hacerlo porque son muy profesionales pero yo te decía esto cambiar eso y tener sabias decisiones en tempranas edades porque estando ahí cuando ya estaba super fat había ido ya a los 17 años y medio a un campeonato mundial a Canadá fui el mejor atleta a nivel panamericano que solamente me ganaron europeos y africanos a la edad de menos de 18 años fui puesto 11 en el mundo entonces claro ahí me hicieron unas mediciones antropométricas ¿no? de cuánto tenían mis deditos cuánto tenían mi brazo mis piernas mis pies mis rodillas todo y llegaron eso para un estudio de una universidad y claro cuando ya estaba super fat me llega había llegado me despidieron la dirección todo me llegaron los resultados y me estaban ofreciendo una beca pagada todo a Harvard ¡no! ¡guau! y ya estabas super fat y no había chance pues obviamente era que me tomaban hacían evaluaciones deportivas cumplía con los parámetros e inmediatamente me llevaban pero claro yo me veo en el espejo ya no estaba tan atlético ¡qué loco! era claro no es que tenía físico pero yo obviamente ya hacía deportes militares ya estaba más fortalecido no eran las mediciones de ese estudio o sea había cambiado muchísimo había cambiado ya en dos años ya mi cuerpo estaba totalmente transformado entonces son de las cosas que eso digo o sea eso ¿no? o sea que por eso de ahí es que claro yo oriento digo que ojalá los padres puedan orientarles a los hijos con un aspecto grande y cuando tienen recursos aprovechen llevándoles fuera del país llevándoles aquí conociendo bueno primero el Ecuador conociendo primero el Ecuador luego fuera del país para que se les abre ese espectro y no seamos tan marcados tan definidos no pues es que a lo mejor porque mi papá es ingeniero entonces yo también quiero ser ingeniero capaz que a lo mejor tiene otra habilidad para hacer otras actividades que no sea ser ingeniero entonces eso puede marcar el futuro de un ser humano entonces eso quizás es por ahí donde yo les llevo y hago esas reflexiones siempre ¿no? ¿qué sería del Franklin Tenorio? a lo mejor ya no estaba acá no estaba contigo Paul todo todo es perfecto quién sabe estaba en Estados Unidos estaría de allá con Marta haciendo no sé sí alguna otra cosa exacto pero todos los tiempos de Dios y todo es perfecto y todo absolutamente todo o sea nada ni dónde para qué hasta el carro aquí afuera o sea todo tenía que pasar de una manera absoluta para que todos estemos en este momento en este instante Franklin muchísimas gracias ha sido muy enriquecedor conversar contigo transmites una energía muy bonita muy 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 equilibrada como acabas de decir creo que o sea no solo lo personificas en el día a día con todo lo que haces y has venido haciendo a través de tu carrera si no se nota o sea si solo hablando contigo tienes una energía muy chévere y por favor a toda la gente que te está viendo y que te está escuchando en esta cámara comentarles dónde te pueden encontrar cómo te pueden seguir comentarles de Tenorio Team y dónde también se pueden inscribir para la carrera porque eso no les contaste bueno Paul agradecerte a las personas que nos están mirando que van a estar con nosotros con Paul gracias sobre todo tu profesionalismo tu experiencia tu bagaje de todo lo que estás haciendo y estás joven yo espero que con todos los tal vez no personajes sino con todos los seres humanos que de pronto tú tienes aquí en tu programa vas a traer muchas cosas positivas y que esto te siga fortaleciendo y sigas orientando a la sociedad sí decirte de que me pueden encontrar en todas las redes sociales en Instagram en Facebook siempre como Tenorio Team o como Franklin Tenorio siempre está todo anclado ahora que se habla de esto está el Twitter y para la carrera del 12 de noviembre que les invito a todos a ser partícipes porque no solamente como yo les decía no es una competencia con todo el respeto con todas las carreras que hay siempre trato de que busquen en este evento deportivo esa partecita que sea esa fuente de inspiración para sus hijos para sus nietos para su familia ahí está sintetizado y van a recibir una linda medallita que sobre todo es el cariño que nosotros le hemos puesto a esto y decirles de que el 12 de noviembre las 7 de semana les espero que pueden inscribirse en la página Tenorio pueden ingresar a ver toda la información en la página Tenorio RAN 10K pueden visitar la página www.aurasur.com ahí tienen todos los pasos para proceder a inscribirse cuesta 25 dólares pago con tarjeta de crédito tienen un cargo adicional un fee que cobra la tarjeta de crédito para nosotros es 25 dólares y pago con depósitos o transferencias bancarias igual 25 dólares 0-0 ¿Hasta qué fecha se pueden inscribir? Porque como la típica del ecuatoriano que deja todo para el último ¿Hasta qué día pueden? A mí me gustaría que sí cambiemos esto también Eso No es cierto Yo siempre les digo que no son como hemos acostumbrado que decimos como buen ecuatoriano nos dejamos todo para el último No Seamos buenos ecuatorianos Hoy hablamos mucho del tema de tener un objetivo que el objetivo ya prácticamente para cerrar el año porque ya los eventos deportivos se están terminando y el 12 de noviembre es uno de los últimos que van a haber de carreras aquí en Quito que se inscriban que digan voy a estar en Atenorio Run 10K el 12 de noviembre se inscriban y a nosotros nos ayudan mucho con el tema logístico por el tema sobre todo que queremos también con el tema del tallaje de las camisetas ver las provisiones de lo que es el tema de hidratación en los puntos de hidratación en el kit que estamos dando de nuestros auspiciantes entonces todo esto nos ayuda a la parte organizativa y no solamente en Atenorio Run sino en todas las competencias atléticas que existen aquí en el país entonces sean firmes sean determinantes digan quiero correr el 10K más rápido de Quito y quiero hacer una buena marca y prepárense póngase en Atenor e inscríbase en Prontito son 2000 cupos que vamos a tener este año a ti te digo que estabas en Enero haciendo la lista de resoluciones que este año que quiero hacer esto que lo otro ya estamos octubre así que inscríbete en la carrera y puedes sacar eso ya sentirte bien como que bueno ya empecé a hacer deporte para que después en Enero no vuelvas a hacer el mismo listado este año si voy a empezar a correr y hacer deporte y a bajar de peso y todo así que pilas a ti te digo que estás viendo esto Franklin gracias gracias por tu tiempo y había algo que eso que dijiste el tema del objetivo no sé si te lo acuerdas pero en cuánto tiempo la primera edición fue el ganador con qué marca hizo los 10K el ganador de la primera edición fue un atleta que ha estado próximo de ir a Juegos Olímpicos y bueno fue mi alumno también que con él hicimos muchas cosas interesantes fue el logré clasificarle a los primeros Juegos Olímpicos uno es segundo Jami él ganó la carrera con 32 minutos 4 segundos ok ajá y en el lado de las mujeres que también es una deportista ya con trayectoria Carmen Toquiza que ganó con la carrera con 35 minutos 40 segundos así que ya saben 32 y 35 son esos números que hay que vencer este año pilas gracias a todos nos vemos la próxima gracias Franklin gracias chao gracias por ver este podcast si es que te gustó dale like y suscríbete al canal así sabes cuando suban nuevos episodios aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar y si quieres irte de largo un playlist con todos los episodios de Acción Podcast que estés bien nos vemos la próxima chao chao y si es que te gustó y si es que te gustó